Viene, viene para otro... Toma, toma. Es un tío. Una que le queda, una que le queda una. Bala, otra. Esto sabe, ¿eh? No va a ser. No, no, no. Ya está hecho. ¿Qué te vas a hacer? No. No. Lo que ha costado. Y aquí tenemos uno. Claro. Pilla, pilla. Un segundo. Un no nos marca ahí. Ahí está ahí. Un ataque recimo, ¿eh? Vale. 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 Otro, vengo otro, vengo otro. Va a tirar ataque. Tío, qué imposible. Está disparando el doctor. Ha batido, ha batido, ha batido este. ¿Has matado ya? Sí, ya está disparando de gemelo. No lo veía. Granada, guapa. Vamos a la corona. A la corona. Vale. El mío descendiendo. Sí. Ah, casi. ¡Me la has quitado, bro! ¿Pero qué dices, tío? Es la fuerza vulnerante, ¿verdad? Es que la has dado una, ¿vale? Sí, una. Y te da en mente una. De puta. Está roto, tío. Hay que ir para acá, hay que ir para acá. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Un poco por aquí. Roto. El del... ese está batido. Mira, izquierda, izquierda, izquierda. Vale, me ha dado equipo. Bueno, equipo, está muerto. Eran varios de izquierda, no era uno. Claro, estoy esperando. Hay más, hay más, eh. Sí, 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 hay más, hay más. Lo que pasa es que tenía un fantasma. Tío, que... ¡Viene, viene! No, no, no. ¡Toma, toma! Es un team. ¡Una bala, tío! ¡Una bala! ¡Es tozado, eh! Es tozado, eh. Cómo va, ese tío. ¡Meteo, qué viño! No está hecho. ¿Esto lo vas a hacer? No. No. Estamos bloqueando, mano. ¡Muy fastidio! ¡Muertos todos! Sí, muertos todos. Vale, vale. Vale, vale. Lo que está. Lol. Lo que me acabas de hacer aquí, tú. Vale, vale, vale. Un coche. ¡Ahí! ¡Ahí lo tío! Tiene como... ¡Llevo mis armas! Sí, sí, sí. Aquí en la caza, ¿lo ves? Ah, vale, vale. Vale, vale. Son dos. ¿Para dónde te llevas, carajo? ¿Para dónde te llevas, carajo? Que sin bala, justamente. Pillo el coche, ¿vale? Vale. Es un tío por aquí. Un gasolinero, este es lo otro. Sí, la de gasolinera voy yo. No, si llegamos nosotros antes primero. Jajajaja. Un día es la misma. ¡Tranco! ¿Dónde? Al frente, en las escaleras. Qué puta la deada. Seguiste en la uva, vosotros. Sí, sí, yo tengo uno. Ah, tienes uno por aquí. Yo tengo uno. Gíralo ya, bro. Me bajo. Vale. Yo lo voy a intentar tocar ya. ¡Habatido! ¡No! ¡Ponga el coche! ¡Lo abatí, bro! Estos abatidos. ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Me disparó. Crackeado. Había otro a la derecha. Sí, hay otro más a la derecha. Si vamos todos, no nos podamos... Abate a uno. Casi lo marco, pero no. Casi lo marco, pero no. Yo estoy funcionando todo. ¿Dónde está? Te fue el tío, ¿no? Te fue hacia el hangar. Vale. ¿Habatido ese? Bueno, lo remato. Se pinchaba. Tenéis uva, eh. No, voy a comprar, que tengo. Voy a comprar, que tengo. Vale. Aquí, ahí. ¿Quién viene conmigo? Espérate, espérate. Voy a tirar un ataque para allá. Mira, hay dos afuera. Dos afuera izquierda. Dos afuera izquierda. Ya. Tiene que haber más alto. Ahí la otra. No, uno abajo, ¿qué? Relocated. ¡Vaba, tío! Buena. Yo me levanto, yo me levanto. Está matido. Teléfono. Otro. 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 Hay más, hay más. Otro muerto. Buena. Nos quedó en equipo. Bueno, un equipo. Tonto separado. Ese va a la tienda, hazlo que revive, hazlo que revive Sí, sí, déjalo, déjalo Sí, sí, sí Ya lo vivió, ahora sí lo vivió Lo vivió, ya Uno No, tendrá más pasta ¿Una luz? ¿De acuerdo? ¿Qué es? ¿Tambio? ¿Alguien? El cuerpo del combate ¡No! 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 ¡Muchas! ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? Dale, 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 pillo este y voy a jugar Estoy con ledo que esta zona ¿No queda uno? No se vea Pilla el bonte a ver si sale Pilla el bonte a ver si sale ¿Te imaginas que sale? ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Pobre tío! ¡No se vea! 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 ¡Nos podemos llevar media hora buscando! ¡Sí, media hora, bro! ¡No llevamos ya que todo esto! ¡Ay! ¡Qué bueno, bro! ¡Qué putada! En el último círculo, el último tío que te salga el bonte ¡No se vea, pero es que unomente se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! Chau. Chau.